¡Uepa, hey! Yo quiero que tú me des De tu boca quita el sabor Yo quiero que tú me des De tu boca quita el sabor ¡Dámela! 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 ¡Fuegua! ¡Dámela! 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 Es tu boca para mí, cual fruta del marañón Es tu boca para mí, cual fruta del marañón Dámela, 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 dámela ¡Gracias!